El presidente electo de la parroquia El Cisne manifiesta que el proceso de transición busca realizarlo de la mejor manera y en los próximos días estará reuniéndose con el presidente del sector para obtener la mayor información posible. El tema de la transición estamos tratando de realizarlo de la mejor manera entre la administración anterior y la administración entrante para que sea algo claro y factible para poder hacer conocer la ciudadanía. Yo creo que en días posteriores ya vamos a realizar la reunión para ver el día, la fecha y hora de la transición. Yo soy el vicepresidente actual del gobierno parroquial, vengo en esta administración también, conozco la realidad de cómo se ha manejado el gobierno parroquial, lo hemos manejado de una manera responsable, con ética, entonces creo que no hay mucho inconveniente en esa parte. Sobre las fiestas de parroquialización del Cisne y su extensiva la invitación a la ciudadanía a participar de las actividades preparadas para los últimos días del mes de abril e inicios del mes de mayo. Estamos también participando de las festividades de nuestra parroquia de los 150 años de parroquialización. Antes quiero extender un saludo cordial a todas las personas de mi querida parroquia del Cisne, a las personas también que viven en los diferentes puntos del país, los residentes que muy pronto también arribarán a nuestra parroquia para dar realce a nuestra parroquia con su presencia. Entonces invitarlos a todos desde ya para recibirlos con todo el cariño del mundo, para que ellos se sientan parte de la parroquia que los vio nacer, crecer, les dio oportunidades a ellos y es muy importante reunirnos por lo menos una vez al año. Entonces yo creo que es importantísimo invitar a toda la ciudadanía, incluso a los peregrinos también que nos visitan, a los amigos, para que se den cita a nuestra parroquia, que tenemos un programa muy bonito que también están ya para que los puedan ver en las páginas del gobierno parroquial. Están muy bonitas, muy programadas. Tenemos el día 29 un hermoso baile con la orquesta Star Bank, están invitados cordialmente, recibimiento. Entonces compañero, creo que esto hay que hacerlo extensivo, invitarlos de todo corazón como gobierno parroquial para que lleguen a nuestra parroquia, visitarnos que los vamos a recibir con las puertas abiertas. Asimismo, Carrión señala algunos atractivos turísticos que la parroquia El Cisne pone a disposición de los turistas en sus festividades y a lo largo del año. Nuestra parroquia El Cisne tiene algunos atractivos turísticos, creo que es como el agua del milagro donde es un lugar muy reconocido por el resumidero de agua que hubo. Es un lugar bonito donde encuentra también parte de las personas que venden una organización que también vende sus cositas como los galoncitos, como comidita rápida. Entonces es importante ese punto turístico, visitarlo, visitar la Basílica Nuestra Señora del Cisne, el museo. Tenemos las letras gigantes en el barrio La Concha, tenemos unas paradas, tenemos el corazón también que se viabiliza bonito para las fotografías al sector del Valle de Catamayo. Hay muchos lugares también como ese y también tenemos en El Cisne una buena gastronomía, tenemos muchas organizaciones que tienen muchos expendios como es de dulce, los tradicionales, el bocadillo. Así mismo tenemos una sesión de recuerdos religiosos que también venden, de las velas. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.